Soy Ricardo Mágico Salas, tengo 24 años y peleo en la división de peso welter, 147 libras. Mi rival de esta pelea va a ser Chester Parada. Ya cumplimos con la ceremonia de pesaje, lo tuve frente a frente. Sabemos que es un rival fuerte, pero venimos bien preparados para esta pelea y para hacer un buen trabajo arriba del ring. La verdad, para todos mis compromisos siempre me enfoco al 100%, disciplina, trabajo duro, así que vengo fuerte físicamente y mentalmente para salir con la mano en alto. Le dedico esta pelea a toda mi familia. Quiero agradecerle a mi promotora, Manny Pacquiao, a Sean Gibbons, por esta oportunidad que me está brindando y vamos a salir con la mano en alto en esta pelea. Gracias. 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 Gracias.